¡Me ayudan a nombrarlas! ¡Me ayudan a nombrarlas! ¡Me ayudan a nombrarlas! ¡Dale una mordida fuerte al cara! ¡Corazón de melón, corazón! ¡Dulce fruta buena disfruto yo! ¡Siempre conmigo en la mesa al desayunar! ¡O dentro de la cesta al merendar! Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, moranis, perón Leche, cereza, fresa, plátano, limón ¡Corazón de melón, corazón! ¡Dulce fruta rica! ¡Cuánto sabor! ¡Vibras y vitaminas encontrarás! ¡Dale una mordida fuerte al cara! ¡Corazón de melón, corazón! ¡Dulce fruta buena disfruto yo! ¡Siempre conmigo en la mesa al desayunar!